Esta tarde un aplauso fuerte para él Y cantamos con gozo hermano, vamos Eso es Que suene bonito La unirán Anda pa' yo Amaneció la luz En la oscuridad Anda pa' yo Amaneció la luz Y tu querido amigo En la oscuridad Mi Cristo tiene el poder Para sacarte de la oscuridad Por eso le canto yo Con todo el corazón Por eso le canto yo Por eso le canto yo Con todo el corazón Y yo me voy Y yo le canto Y yo me voy Y yo le canto Y yo me voy Y yo le canto Y yo le canto yo Y yo le canto yo Hoy estamos de pie Y yo le canto yo Y yo le canto yo Y yo me voy 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 Y en el amor Oh, qué pavo, mi señor Cuánta maldad he cometido Y cuánto me has dado Y los algo hay que ir Has quedado y has perdonado Dale palmas, dale palmas a él Aleluya Solo aquel que no ha tenido prueba, lucha, adversidades No entiende lo que cantamos Pero todo aquel que ha pasado por momentos difíciles Si entiende lo que nosotros cantamos Y predicamos a través de las alabanzas Dios que esté ochín de pastor Pastores invitados Mano Rocael Zapeta, Dios lo bendiga Manaloida López si está por ahí Y todos los que estamos aquí Los muchachos en transmisión Hay mucha gente ahí en casa que nos ve Yo sigo cantando el nombre del Señor Y Quajimbir Chelá, que solo Jesús tiene poder En ningún otro hay salvación Solo en Cristo Jesús Pasaban muchos y te miraban tirado Te miraban golpeado Sucio Apestoso Y nadie daba algo por ti Pero llegó Cristo Jesús Y Él sí Derramó su sangre en la cruz del Calvario Para darte salvación Mi vida eterna Quieres levantar tu mano Y decirle gracias Señor Levanta tu mano y dile gracias Señor Porque me dices salvación Aleluya Cantamos esta tarde Vamos con la palma Buena y bonito Alguien lo tiene que cantar Alguien lo tiene que cantar Atúndame en el mundo perdido hundido en la maldad solo la mano de Cristo que me pudo resacar oh maestro dame el poder para verte madre de mi voz que me persigue oh maestro dame el poder para verte madre de mi voz que me persigue prepárate porque viene sobre la faz de la tierra cosas grandes cosas que van a atormentar a los fuertes a los que se creen poderosos pero nosotros la noche y así aproxima enemigos rugirán pero la noche triste nunca sepa ya oh maestro dame el poder para verte madre de mi voz que me persigue oh maestro dame el poder para verte dame el poder para verte dame el enemigo que me persigue y así gracias señor que otra vez nos permitas cantar alabar adorar a nosotros a nosotros también nos da su respaldo para verte aleluya que bueno es dios dios repito de nuevo hermana pascual hermano jose han hecho un gran esfuerzo para darle lo mejor a cristo jesús un día pasaba jesús por cierto lugar y le sale al encuentro un hombre ciego de nacimiento y le dice jesús ten misericordia de mí como se llamaba este hombre bartimeo se llamaba bartimeo los discípulos trataban de callarlo le decían no grites pero él nunca cerró su boca siguió clamando diciendo jesús ten misericordia de mí y así debemos de nosotros hacer clamar del señor hasta que responda nuestra oración hasta que sane nuestra enfermedad hasta que sane nuestras finanzas y hasta que dé lo que nuestro corazón anhela y el señor hizo ver a este hombre si cuando se acerca él le dice que quieres que te haga y le dice señor que recobre la vista y al instante recobró la vista cuantos desean ver la gloria de Dios esta tarde yo quiero ver más yo quiero ver aún más la gloria de Dios a pesar de los pesares quiero seguir viendo cosas grandes escucha lo que dice esta hermosa alabanza la palma le pone sabor y suene bonito así canta un canto comás alegre lo que dice y se ha dado y se ha dado o altísimo señor que o altísimo señor que Por mi gran interpretor Perdóname toda mi maldad Por mi gran interpretor Como el cebo para ti veo a ti Que clamaba en altavoz Él decía hijo de la vida Ven y ten misericordia de mí Él decía hijo de David Ven y ten misericordia de mí Deja que veas tu luz Y que reciba sanidad Yo era ciego Como mares de mí Pero Cristo Ya me hizo ver El camino que conduce al cielo Yo le alabo con su gran ley El camino que conduce al cielo Yo le alabo con su gran ley ¿Cuántos hijos han venido aquí? Para ver al hijo de David Y Jesús con su gran ley A los cielos Yo le alabo con su gran ley A los cielos Yo le alabo con su gran ley Gracias Madre Gracias Amén Amén Voy a cantar este último canto Y dice En canto y en el dolor Con esto voy a terminar cantando Si Dios lo quiere Por la noche seguiremos cantando Enfermo le cantamos al Señor Sanos Mucho más todavía Sea como sea nuestra situación Démosle cantos A Dios vivo Acá es la que anda palmas al Señor Esta tarde fuerte Fuerte ese aplauso para Cristo Jesús Cantamos Cuando llegas Te siento en mí La sanción De mi ciudad Cuando te ganas Te siento en mí La sanción Se ve y se va Contigo Contigo Quiero estar Quiero estar Y muy feliz Poder cantar Contigo siempre Quiero estar Quiero estar Quiero estar Quiero estar Y muy feliz Podré cantar Señor Señor Te cantaré Y en mi dolor Te cantaré En mi aflicción Te buscaré Y en mi dolor Te cantaré Y en mi aflicción Te buscaré Y la victoria Y la victoria Y la victoria Y la victoria Yo por los frigos me alabaré Y la victoria Tú me darás Yo por los frigos me alabaré Y la victoria Tú me darás Yo por los frigos me alabaré Y la victoria Tú me darás Yo por los frigos me alabaré Gracias por este tiempo Si Dios lo quiere Por la noche seguiremos cantando Gloria a Cristo Jesús